Hola, ¿qué tal? El INE es un organismo público que siempre ha ejercido a plenitud su autonomía constitucional y que en todo momento cumple con sus atribuciones y obligaciones dentro del marco de la ley. Para el INE, la defensa de la democracia es un imperativo y una causa que, afortunadamente, es acompañada por millones y millones de mexicanas y mexicanos. No necesitamos de recomendaciones, de comunicados, exhortos, ni mucho menos de interferencias inconstitucionales de otros organismos para poder promover y garantizar los derechos políticos de la ciudadanía como lo hacemos todos los días. Esa es la razón de ser del Instituto desde su fundación como IFE en 1990 y nuestro principal empeño desde la última reforma político-electoral, la del año 2014, cuando surgió el INE. Ese seguirá siendo mi objetivo como consejero presidente hasta el último día del mandato constitucional que me otorgó el Congreso de la Unión hace más de ocho años y medio, el cual concluye el próximo 3 de abril de 2023. En ese lapso, el INE continuará defendiendo y ejerciendo su autonomía e independencia, pero, al mismo tiempo, dialogando y colaborando con las demás instituciones del Estado mexicano, incluidos el Gobierno Federal, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y, desde luego, los demás organismos constitucionales autónomos. Eso es lo que hemos hecho en estos años y, producto de ello, son la infinidad de convenios de colaboración firmados con diversas secretarias de Estado, las muchas actividades en las que hemos trabajado conjuntamente para otorgar servicios públicos a la población de la mano de otras autoridades del Estado mexicano. La colaboración del INE con diversas instituciones ha permitido generar políticas en favor de la ciudadanía en materia laboral, de salud, educación, en la búsqueda de personas desaparecidas, en el cuidado de los programas sociales para que no se usen con fines electorales, en la generación del principal mecanismo de identificación de la ciudadanía, en el monitoreo de la radio y la televisión, en la educación cívica, en la promoción de la paridad entre los géneros, además de diversas acciones afirmativas que se han tomado en favor de grupos vulnerables, entre muchos otros temas. El INE está orgulloso de su autonomía y la ejerce plenamente en cada decisión, pero tenemos claro que formamos parte del Estado mexicano y como tal siempre hemos estado dispuestos a colaborar en estos y otros temas. Nuestro sistema electoral es hoy un referente a nivel mundial sobre la buena organización de elecciones, la fortaleza institucional y la generación de condiciones de paz social y de gobernabilidad democrática. El INE, en ese sentido, es una obra colectiva y un patrimonio de todas y todos los mexicanos. Por ello, ante la discusión de una posible reforma electoral, hemos manifestado nuestra disposición total para aportar los insumos que se requieran por parte de las y los legisladores para elaborar un diagnóstico certero, bien informado, racional, sin filias, fobias o rencores, que les permita tomar las mejores decisiones para que, si la hay, tengamos una reforma progresiva y no regresiva, una que amplíe y no que conculque derechos ciudadanos, que mejore lo que hoy tenemos y no que nos regrese a un pasado autoritario en donde el gobierno controlaba las elecciones, un pasado que, afortunadamente, dejamos atrás. Y finalmente, una reforma que sea el producto del mayor consenso posible entre las fuerzas políticas. Si quieres conocer más sobre todas las actividades que lleva a cabo el INE, visita nuestro sitio www.ine.mx. Infórmate, involúcrate y participa, porque con tu INE, con nuestro INE, contamos todas, contamos todos. Y así, recreamos día a día, protegiéndola nuestra democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!